Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs ¡Empezamos! Lola Montez fue una mujer de gran belleza, de fuerte temperamento y de una personalidad arrolladora que bajo una identidad falsa llegó a ser bailarina, actriz, musa, viajera empedernida, empresaria condesa e incluso la amante de un rey llevó una vida tan extraordinaria que es difícil separar la realidad de la ficción y es muy probable que ella misma se inventara gran parte de su propia biografía lo que sin duda es cierto es que Lola Montez fue una mujer impropia de su tiempo que fue amada y admirada por muchos pero también criticada y odiada por la sociedad conservadora del siglo XIX ¡Conozcamos su apasionante vida! María de los Dolores, Porris y Montez, conocida como Lola Montez o Montes y cuyo verdadero nombre era Elizabeth Rosanna Gilbert, nació en Irlanda el 17 de febrero de 1821 era hija de Elisa Oliver y de Edward Gilbert, un oficial irlandés del ejército británico Elisa, su madre a la que se le otorga un origen lejano español, era hija ilegítima de Charles Oliver, un noble irlandés El 29 de abril de 1820, cuando Elisa contaba 14 años, se casó con Edward El matrimonio se trasladó a su nuevo destino en Calcuta cuando su hija Elizabeth tenía dos años lamentablemente en 1824, al poco de llegar a la India, Edward enfermó de cólera y falleció Elisa, quien entonces contaba 19 años, se volvió a casar al año siguiente con el mayor Craigie quien más tarde sería ayudante general del ejército británico en la India Mientras su madre se daba la vida de lujo y excesos de la colonia británica Elizabeth quedó al cuidado de una niñera Entre Calcuta y Daca, la pequeña fue definiendo su carácter rebelde y temerario Preocupados porque la situación fuese más allá y para proteger a la niña de las enfermedades tropicales Elizabeth fue enviada a vivir con la familia de su padrastro en Escocia A los 10 años, la niña fue enviada a vivir a Sunderland con la hermana de su padrastro quien junto a su marido dirigía una escuela Elizabeth causó una muy buena impresión en sus profesores, quienes vieron en ella a una niña inteligente, hermosa y elegante Aunque su fuerte carácter también les traía de cabeza, sobre todo a su tía, la determinación y el temperamento de Lola se convirtieron en su marca Un año después de su llegada a Sunderland, fue enviada a una escuela en Bath para recibir la educación típica de la hija de un oficial militar Cuando Elizabeth contaba 16 años, su madre le anunció que viajaría hacia Inglaterra para visitarla Elisa llegó acompañada del teniente Thomas James, con el que había iniciado una aventura en su viaje desde la India Además, le dio una noticia, su padrastro y ella habían concertado un matrimonio entre Elizabeth y un anciano militar destinado en la India, así que debía volver con ella para cerrar el trato Ante el rechazo de Elizabeth a ese matrimonio, el amante de su madre atraído por la belleza de la joven, le propuso huir juntos, Elizabeth accedió y se dieron a la fuga Se casaron en Irlanda el 23 de julio de 1837 Dos años más tarde, en 1839, la pareja se instaló en la India El matrimonio resultó un total fracaso y finalmente, cuando Thomas, en 1842, comenzó una relación con otra mujer, Elizabeth decidió abandonarle y regresar a Inglaterra Durante aquel viaje de regreso, de cinco meses de duración, la joven se enamoró del teniente Charles Lennox La relación, que no pasó inadvertida, llegó a oídos de Thomas James, quien ganó una separación judicial por haber cometido su mujer adulterio a bordo del barco El asunto destruyó la reputación de Elizabeth Como no se le permitía divorciarse y mientras su marido siguiera vivo tampoco volver a contraer matrimonio, a Elizabeth no le quedó otra que ganarse la vida por sí misma al precio que fuese Hay que tener en cuenta que era una época en la que, por una parte, era casi imposible para una mujer sobrevivir económicamente sin la protección de un esposo, pero por otra, la sociedad generalmente condenaba al ostracismo a una mujer que elegía vivir por sus propios medios Ya en Inglaterra decidió que se dedicaría al baile fingiendo ser española, lo que le daría un toque muy exótico, su cabello negro y su carácter vivad y extrovertido encajarían perfectamente con esa nueva identidad En Londres tomó clases de interpretación y baile con un profesor español y durante una breve estancia en España terminó de idear su personaje naciendo así la figura de María de los Dolores Porris y Montez o más conocida como Lola Montez, una sevillana de rancio abolengo que se habría visto forzada a emigrar a causa de las guerras carlistas Comenzó una relación con un conde quien se convirtió en su protector, fue el quien organizó su debut en Londres en junio de 1843 como Lola Montez, la bailarina española, el cual resultó todo un éxito, llamaba la atención por su belleza exótica, su atrevimiento y su descaro Pero la prensa británica descubrió que su origen no era español, sino irlandés y que seguía casada con un oficial británico, fue expulsada a gritos del escenario produciéndose un gran escándalo, tras ese suceso y obstaculizada su carrera en Inglaterra, decidió marchar hacia el continente europeo y probar suerte allí En 1844, Elizabeth, ahora conocida como Lola Montez, hizo un debut teatral parisino como bailarina que resultó ser bastante decepcionante De todos modos consiguió hacerse famosa, aunque más por su belleza y los continuos escándalos amorosos que protagonizaba que por su talento para bailar aceptaba favores de hombres de muy buena posición y comenzó a ser considerada una cortesana Lola Montez tenía una gran capacidad de manipulación, ambición, así como un temperamento caprichoso, violento e inestable Desde niña solía tener ataques de ira incontrolables y con los años estas rabietas no desaparecieron Cuando alcanzó el apogeo de su fama, llevaba un látigo dondequiera que iba, arremetiendo contra cualquiera que desaprobara, incluido el público en general, los espectadores aburridos y los críticos que no hablaban a su favor A su vez, se relacionaba con grandes políticos, músicos y escritores de su tiempo, convirtiéndose en la amante del compositor Frank List, del escritor Alexandre Dumas y de Alexandre Dujerrier, crítico dramático y copropietario del periódico de mayor circulación en Francia A través de este romance, Lola revitalizó su carrera como bailarina, pero en 1846, cuando Dujerrier murió asesinado a tiros durante un duelo, Montez marchó a Múnich Ya en la capital bávara, a finales de 1846, Lola siguió bailando en diferentes teatros, se convirtió en la amante de un noble, por medio del cual llegó hasta el mismísimo rey Luis I de Baviera Luis era un hombre culto, inteligente y adicto al trabajo, le gustaba mucho la poesía, escribir sonetos, odas y poemas. Estaba casado con Teresa de Sajonia, quien le había dado nueve hijos y cuya única misión era lograr la felicidad del rey, aunque para ello tuviera que consentir todas sus infidelidades Luis I tenía entonces un gran prestigio entre la población bávara Circuló el rumor de que cuando Luis I y Lola Montez fueron presentados, él le preguntó en público si su cuerpo era obra de la naturaleza o del arte. Lola, a modo de respuesta, se rasgó el vestido con unas tijeras mostrando lo suficiente como para que el monarca juzgara por sí mismo Aquel mismo día salió de palacio con un contrato para actuar en el mejor teatro de Múnich y se convirtió en amante del rey Lola se hacía pasar por una mujer de la nobleza española y ambos hablaban solamente en español, un idioma que Luis I conocía mejor que ella, circunstancia que nunca lo llevó a sospechar del engaño. El rey se empeñaba en creer en la historia que ella le contaba de su vida anterior y cómo había tenido que huir por razones políticas de su país y abrirse camino Luis, un hombre maduro, perdió la cabeza del todo e incluso en ocasiones el sentido del ridículo por aquella morena a la que llamaba mi Lolita. Lola Montez contaba 25 años por aquel entonces pero el rey Luis había cumplido ya los 60. Pese a esta diferencia de edad entre ambos, su romance fue de los que hacen época. Aunque según ella misma contaría, sólo llegaron a mantener relaciones completas dos veces. En cualquier caso, la joven Lola combinaba su relación con el rey con otros amantes más jóvenes. Mantenida por Luis, residió en Baviera llevando un tren de vida lujoso y derrochador. Pronto comenzó a usar su influencia sobre el rey y esto junto con su carácter arrogante y sus arrebatos de mal genio, más aquella vida principesca que llevaba, la hizo extremadamente impopular entre el pueblo bávaro, en especial cuando se hicieron públicos documentos que mostraban que Lola Montez esperaba obtener la nacionalidad alemana bávara para tener acceso a un título nobiliario. A pesar de la oposición, el rey Luis la nombró condesa de Lansfeld el 25 de agosto de 1847 y junto con su título le otorgó una gran renta y un palacete, pero la aristocracia y la clase media bávara se negaron a reconocerla como noble. En el Museo de la Ciudad, en una exposición permanente, se encuentra un retrato encargado por el rey Luis I que en su tiempo dio cablar. El pintor indignado con el encargo por el cual debía pintar al amante del rey como si de una reina se tratara, se vengó pintando a Lola desnuda con una serpiente enroscada en su cuerpo. Luis rechazó la pintura y el artista tuvo que rectificar, si bien pintó a Lola junto a un aguamanil y en su mano izquierda una especie de toalla en lugar del cetro. Luis volvería a rechazar la pintura. Pese a que su estancia en Baviera no llegó al año y medio, Lola Montez ejerció una gran influencia política durante un tiempo. Orientó su poder político a favor del liberalismo, el anticatolicismo y en contra de los jesuitas. Incluso llegó a designarse en Baviera a uno de los ministerios del rey, el Lola Ministerio. Los estudiantes de la Universidad de Múnich estaban divididos en sus simpatías respecto a Lola Montez y el 7 de febrero de 1848 estallaron disturbios callejeros contra su influencia. En marzo de 1848, bajo la presión de un creciente movimiento revolucionario que se había extendido desde Francia a otras partes de Europa, el rey Luis finalmente abdicó en favor de su hijo, el rey Maximiliano II. El poder e influencia de Lola Montez detrás del trono había llegado a su fin. Ante esta situación y los muchos enemigos que se había ganado a pulso en Múnich, la falsa bailarina española huyó a Suiza dejando a Luis enamorado y con el corazón roto. Luis I intentó olvidar la relación con Lola por medio de otras aventuras, pero nunca lo consiguió. Lola Montez fue su locura y perdición, una mujer por la que, según decía, un hombre debería estar dispuesto a darlo todo, incluso su vida. Luis I de Baviera posteriormente se trasladó a Francia, donde pasó casi todo el resto de su vida. Falleció en Niza en 1868. Después de una estancia en Suiza, donde esperó en vano a que el rey Luis se uniera a ella, Lola regresó a París por un corto periodo de tiempo. Más tarde, a finales de 1848, se trasladó a Londres. Allí se casó con George Hill, un joven corneta del ejército quien acababa de heredar una importante fortuna. Pero Lola seguía unida en matrimonio a Thomas James, por lo que los recién casados se vieron obligados a huir del país para escapar de una demanda por bigamia presentada por la escandalizada hermana soltera de George. La pareja residió por un tiempo en Francia y España, pero dos años después, la tempestuosa relación se rompió. A finales de 1851, cuando contaba ya 30 años, viajó a Estados Unidos donde debutó en Nueva York en el teatro de Broadway el 27 de diciembre. Después realizó una gira por distintas ciudades del este con una obra basada en sus aventuras alemanas titulada Lola Montez en Baviera. Las actuaciones de la bailarina estaban animadas por su interpretación del baile de la araña. El baile consistía en que Lola Montez escarbaba entre sus faldas buscando atrapar la supuesta araña que tenía entre sus ropas, solo para revelar al público hacia el final de la actuación que no llevaba ropa interior. Realmente lo notable de esta interpretación era el movimiento y el remolino de sus faldas que permitían a los asistentes entrever los encantos femeninos de la bailarina, generalmente ocultos al público. Su espectáculo levantaba mucha polémica en la doble moral de la época y a menudo fue señalada por su falta de pudor, pero las habladurías no eran obstáculo para Lola. De todos modos, la personalidad única de Lola Montez, su desafío a las normas, su talento para la publicidad, su origen cosmopolita y su gran belleza la convirtieron en una sensación desde las ciudades del este hasta los campamentos mineros de California. En San Francisco se casó con Patrick Hall, un periodista local. Los recién casados se fueron de luna de miel a Sacramento antes de establecerse en el pequeño pueblo minero de Grass Valley, muy lejos en todos los sentidos de Londres, París y Múnich. Era la época que se conoce como la fiebre del oro. Aunque este era ya el tercer matrimonio de Lola, no fue muy distinto a los anteriores, ya que al poco tiempo la relación se rompió y se separaron. De todos modos, Lola siguió viviendo en el pueblo minero durante dos años más. En 1853 se compró una casa, la única casa que fue de su propiedad y se dedicó a la caza, la pesca, la equitación y la jardinería. Tenía como mascotas a perros, una cabra e incluso un oso pardo. Organizaba fiestas en su salón, decorado con gran lujo, donde cada noche se daban cita los hombres más influyentes del lugar. Por supuesto, Lola Montez era la estrella del espectáculo que allí se presentaba, convirtiéndose en todo un éxito. Ahora era empresaria, por lo que ya no dependía de los hombres como había hecho toda la vida. Ganaba su propio dinero, mucho dinero, que se dedicó a malgastar con rapidez, pero al menos esta vez era el suyo y no el de otros. Las mujeres de aquellos hombres locales que visitaban su salón la rechazaban debido a la ocupación que tenía y a su mala reputación. Sin embargo, en aquellos momentos a Lola Montez le divertía mucho más la compañía de los hombres y le importaba bastante poco lo que pensaran de ella aquellas aburridas mujeres. Pero Lola Montez era inquieta por naturaleza, así que en mayo de 1855 Lola nombró al joven actor Noel Follin como su representante y el 6 de junio de 1855, acompañada en la travesía de diez semanas por una compañía mediocre pagada por ella misma, se embarcaron en una gira teatral por Australia con el objetivo de entretener a los mineros y buscadores de oro que a mitad del siglo XIX trabajaban allí. Debutó en el Teatro Royal Victoria de Sydney el 23 de agosto con su obra Lola Montez en Baviera. Más tarde, la compañía viajó a Melbourne. Inició sus actuaciones en el Teatro Real el 13 de septiembre en su papel bávaro, pero cuando empezó a disminuir la asistencia de público, comenzó a realizar el baile de la araña. Fue denunciada por la prensa, pero el alcalde de Melbourne, actuando como magistrado, rechazó la solicitud para su arresto. Más tarde marchó con su compañía al pueblo minero de Balarat, así como a otras ciudades donde Lola ofreció un espectáculo mixto que incluía una comedia, una farsa, un drama doméstico y Antonio y Cleopatra de Shakespeare. Mientras tanto, había sido agredida por la esposa celosa de un empresario de yacimientos de oro y tardó un mes completo en recuperarse. En la noche del 8 de julio, durante el regreso en barco a Estados Unidos, Follin, su representante, murió al caer por la borda, un suceso que aparentemente le afectó y por el que no se abrió ninguna investigación oficial. De vuelta en San Francisco, se encontró sin fondos y con mala salud. El 8 de septiembre de 1856 subastó sus joyas, que consistían en 89 artículos. Cansada ya de California, actuó durante una semana en Sacramento, vendió su casa de campo en Grass Valley y, después de una serie de apariciones en el Teatro Metropolitano de San Francisco, navegó hacia Nueva York a bordo de un barco a vapor. Cuando estalló una epidemia de cólera a bordo, Lola Montez participó en el cuidado de los enfermos. Una vez en Nueva York, se involucró seriamente en el espiritismo, que entonces gozaba de un gran auge en los Estados Unidos, aunque más tarde se desilusionaría después de atrapar a uno de sus médiums en un engaño espiritista típico. Por otra parte, sus actuaciones ya no tenían el éxito esperado, ya había perdido la belleza y el poder de su juventud, así que comenzó a realizar recepciones públicas en las que quien quisiera y pagara un dólar, podía conocerla y si pagaba un dólar cincuenta, podía estrecharle la mano. Lola Montez quedó reducida a una caricatura de sí misma. El 3 de febrero de 1858 hizo su primera aparición pública en una conferencia que sería la primera de muchas, hablando sobre temas como la mujer, el amor y espiritismo, reuniendo muchos seguidores. También hablaría sobre moda, galantería y belleza, y llegó a publicar varios libros, escritos por otros, incluida su autobiografía. En sus últimos años de vida se dedicó a predicar por las calles de Nueva York las ideas de la iglesia metodista a cuya iglesia se había unido, así como a ayudar a mujeres marginadas por la sociedad. En 1860 sufrió un derrame cerebral, se cree que pudo ser debido a una sífilis no tratada, en ese momento su cuerpo ya se estaba consumiendo y se volvió fatalmente frágil. Durante el invierno contrajo neumonía, falleciendo exactamente un mes antes de cumplir 40 años, el 17 de enero de 1861. Hay quien dice que Lola Montez murió sin un centavo y que sus últimos años los vivió como una indigente, viviendo de la caridad de sus amigos, pero otros afirman que dejó dinero suficiente como para pagar sus deudas y contribuir a organizaciones benéficas, incluido un legado de 300 dólares a una sociedad encargada de ayudar a mujeres en situaciones precarias. El periódico The New York Times, al dar la noticia de su fallecimiento, escribió, hay pocos lectores de la literatura periodística del momento que no estén familiarizados con el nombre de esa excéntrica, brillante e impulsiva mujer conocida como Lola Montez. Lola Montez está enterrada en el cementerio Greenwood, en Brooklyn, Nueva York, bajo una lápida que la identifica como Señora Elisa Gilbert. La vida de Lola Montez ha sido plasmada en numerosas películas, novelas y musicales, además el compositor y guitarrista español Trinidad Huerta compuso un bolero para guitarra titulado Lola Montez y el grupo musical danés Volbit publicó una canción titulada Lola Montez. Una vida intensa, sin duda, y muy inusual para una mujer de su época, por lo que no es extraño que terminara convertida en leyenda y haya sido fuente de inspiración de numerosos novelistas y directores de cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame saber en los comentarios si conocías a Lola Montez y tu opinión sobre la extraordinaria vida de esta mujer. Ya sabes, si te ha gustado, deja un me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal si todavía no lo estás, sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo, chao.